Vamos a ver lo que es el orden emíptera, vamos a arrancar ahora, van a ver que es un orden bastante largo, así que vamos a tratar de ver en esta presentación las cuestiones principales y les dejé en el entorno virtual las presentaciones completas, más material adicional para que ustedes tengan de donde leer y poder estudiar el tema. Dentro del orden emíptera vamos a ver tres subórdenes, que es heteróptera, donde vamos a ver todo el grupo de las chinches, autkenorrinca, que son todo lo que es chicharras, chicharritas, y esternorrincha, donde tenemos pulgones y cochinillas. Como ven, tenemos grupos muy importantes, porque en heteróptera tenemos todo el grupo de chinches, muy importante en lo que es principalmente soja, pero también en muchos otros cultivos, en cultivos hortícolas. De chicharras y chicharritas lo vamos a pasar un poco más por arriba, no porque no tengan importancia, sino porque no son tan relevantes en nuestra zona. Y esternorrincha, que son pulgones y cochinillas, también un grupo muy relevante, los pulgones mucho en cultivos extensivos, intersivos, invernaderos, cultivos hortícolas, las cochinillas principalmente frutales, ornamentales, no tanto en cultivos extensivos. Vamos a ver las características de las principales familias, cuáles son sus representantes más importantes, qué daños producen y el ciclo de vida de cada uno. Como les dije, actualmente la clasificación es la siguiente, el orden hemíptera dividido en tres subórdenes. Esto ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Por ahí van a encontrar el orden hemípto dividido en el subórdena heteróptera y homóptera, y dentro de homóptera las dos divisiones, aukenorrincha y esternorrincha. Esta es la última. Si ustedes encuentran alguna anterior, no hay problema, porque muchas veces estas cuestiones van variando mucho con el correr del tiempo, si bien esta es hace rato que ya es la que se usa, digamos, y hay un consenso más mundial respecto al uso de esta clasificación. El nombre hemíptera deriva principalmente de las alas, que significa hemi mitad y pteros alas. Es decir, las alas, una mitad más bien coreácea y una mitad membranosa. Si bien vamos a ver que en este orden vamos a encontrar muchos individuos ápteros, es decir, sin alas, y también una gran diversidad dentro de ese tipo de alas, una gran diversidad. Pero bueno, etimológicamente la palabra deriva de eso. La metamorfosis, ya la vimos, son paudoptávolos, es decir, tienen metamorfosis incompleta, pasa por los estados de huevo, ninfa y adulto, y la única diferenciación entre las ninfas y los adultos, son la aparición de a poco de los esbozos alares, es decir, las formas juveniles no tienen desarrolladas completamente sus alas, y además las estados juveniles no tienen la madurez sexual. Bien, un aspecto importante de este orden es su aparato bucal. Junto al aparato bucal masticador, podríamos decir que son de los aparatos bucales más importantes en cuanto al daño que producen en la agricultura. Más adelante vamos a ver otro, pero digamos que estos dos son los más importantes. Las piezas de este aparato bucal son las mismas que vimos para el aparato bucal masticador, pero transformadas. Tenemos un labro, que es más bien corto, reducido, que no cumple una función muy importante, es como una tapa, pero que es bastante corta. Después tenemos dos mandíbulas y dos maxilas, que vamos a ver que son las únicas piezas funcionales de este aparato bucal. ¿Por qué funcionales? Porque son las únicas que intervienen en el proceso de alimentación. Después tenemos el labio inferior o labio, dentro del cual van a correr unidas las cuatro piezas funcionales, y al unirse esas cuatro piezas funcionales, es decir, las dos maxilas por dentro y las dos mandíbulas por fuera, forman dos canales, un canal alimenticio y un canal salival. Por el canal alimenticio van a succionar la savia de las plantas y por el canal salival van a inyectar en las plantas, pueden ser distintas sustancias para licuar las células y hacer que el alimento sea más líquido y más accesible para tomarlo. Y también la inyección de salidas tóxicas, que muchas veces esa saliva tóxica suele ser un daño importante y no todos los individuos de este grupo tienen la misma cantidad o el mismo tipo de sustancias de saliva tóxica y a veces eso hace a la peligrosidad o no del insecto. ¿Por qué decimos que solo las dos mandíbulas y las dos maxilas producen el daño? Si bien el mosquito tiene un aparato bucal que también es de tipo picador-suptor, pero tiene algunas diferencias, pero el funcionamiento en sí es el mismo. Fíjense, estas serían las dos mandíbulas y las dos maxilas unidas, formando lo que nosotros llamamos como un estilete o aguja biperforada, y el labio inferior no participa en la alimentación, ¿por qué? Porque al momento de alimentarse y de que el insecto introduzca los estiletes en la planta, ese labio inferior se repliega y queda fuera, o sea que al momento de alimentarse no cumple ninguna función, por eso no es una pieza funcional. La única función que tiene es proteger en reposo a las piezas funcionales, que son las dos mandíbulas y las dos maxilas. Otra variación que vamos a encontrar en este aparato bucal, vamos a ver que dentro de este grupo vamos a tener insectos, sobre todo cuando veamos las chinches, algunas que son benéficas y otras que son perjudiciales. En las benéficas, ese aparato bucal está formado por un labio que tiene cuatro segmentos, es decir, tetra segmentado. Es un aparato bucal más bien largo, y si lo vemos en reposo, vamos a ver que está pegado a la parte external del cuerpo del insecto. Ahora, cuando hablamos de las chinches que son depredadoras, vamos a ver que ese aparato bucal es más bien corto, en lugar de tener cuatro segmentos del labio, tiene solamente tres segmentos, y por lo general tiene más forma de gancho y es más bien curvo. Y también en las chinches vamos a ver que hay algunas que son hematófagas, y en ese caso también es un aparato corto, como el de los depredadores, pero lo tiene más pegado sobre la parte inferior de la cabeza. Acá se puede observar bien cómo el labio, que es todo esto, está cubriendo o rodeando por fuera las piezas funcionales que van por dentro. Este aparato bucal, como les dije, es sumamente importante, y muchas veces el daño que produce es más importante, no por el daño directo, que es el daño que hacen al alimentarse, sea por picar, por succionar contenido celular, sino por un daño secundario. Por un lado la inyección de salidas tóxicas, que muchas veces produce un efecto muy importante en las plantas, pero además son vectores de enfermedad. Entonces muchas veces este daño que es indirecto o secundario, es mucho más importante que el daño directo que hace el insecto al alimentarse. Otra cuestión es que al hacer la picadura, y como vamos a ver que muchos de estos insectos también, sobre todo en el caso de las chinchas, afectan a frutos, donde hacen la picadura siempre es la entrada para distintos patógenos, que pueden ser hongos, bacterias, entonces también empiezan a producir en los frutos una podredumbre que se inicia en el lugar que hizo la picadura, la chincha. El primer suborden dentro de los hemípteros son los heterópteros, que son las chinches, como les dije antes. Este es un grupo donde el primer par de alas se denomina hemielitro, tiene una parte que es la tecmina, que tiene una consistencia más, como un tecmen, más hipocoriasis, y una parte membranosa. Esa parte se llama corión, y la otra parte se llama membrana. El segundo par de alas es membranoso, y la parte membranosa del primer par de alas muchas veces no sirve para identificar una familia. ¿Por qué? Porque tiene las nervaduras dispuestas de distintas formas, y a veces cuando tenemos problemas para la identificación de familias, esa es una buena medida, si bien no nos va a resultar tanto en el campo, porque por ahí hay que tener una lupa, pero es una buena medida para determinar a qué familia pertenece una chincha. Tienen ojos libres, tienen ojos simples y compuestos, el rostro dividido de 3 a 4 o 5 segmentos, las patas pueden ser caminadoras, nadadoras o raptoras, el primer par. Una característica típica de este suborden es el pronoto, muy desarrollado, y el escutelo o escutelum en forma triangular. Son características bien típicas. Un conexivo, que es como una expansión del abdomen, que sobresale por debajo, por fuera de las alas. En algunas familias vamos a ver que a veces se ve más claramente, y en otras queda como más cubierto por las alas, pero todos lo tienen, es como una expansión de la sección abdominal. Y además las glándulas odoríferas. Las glándulas odoríferas, que son muy comunes en las chinches, que en los estados juveniles las tienen en la zona más del abdomen, y cuando llegan al estado adulto, esas glándulas se ubican en el tórax. Este es el cuadro del suborden heteróptera. Ahí les diferencié por colores las familias y las especies que son benéficas de las que son perjudiciales. Aquí tenemos las familias más importantes, donde nosotros vamos a resaltar la familia pentatómide, donde tenemos todo el complejo que afecta a principalmente cultivos extensivos, a soja específicamente, y después tenemos dentro de esas familias dos especies que vamos a ver que son benéficas. Después tenemos una familia que es miride, donde tenemos chinches que afectan el algodón, los coreidos, que son chinches muy comunes de ver, son más comunes, más peligrosos, o producen más daños a lo que son cultivos hortícolas, en solanáceas, como la chinche del tomate. Después la familia antocórido y geocóride, que también son dos familias que son depredadoras, son muy buenos depredadores, si bien en el campo por ahí le damos muy poca importancia, pues son de tamaño bastante reducido, y no solemos tenerlas en cuenta cuando hacemos un monitoreo. La familia ligueido, donde les damos una especie que es plaga, que es nisus, y después nos quedaría la familia redúbide, navide y velostomátide, donde velostomátide son chinches acuáticas, no son de importancia agronómica, y redúbide, ahí tenemos depredadores por un lado, y también tenemos que atoma infesta, que es la vinchuca, que es la transmisora del mal de Chagas, solo a modo de contárselos para que lo sepan. Y la familia navide, donde también tenemos un grupo importante de depredadores. Dentro de la familia pentatomide, o sea, morfológicamente, ¿qué podemos decir? Que tienen el cuerpo en forma de pentágono, que tienen las antenas con 5 antenitos, el escutelo grande, triangular, tenemos especies fitófagos y depredadoras, como les dije antes, las ninfas y los adultos se alimentan de lo mismo, y presentan glándulas odoríferas. Algunos representantes de interés pueden ser mesara viridula, que es la típica cinche verde, que es la típica cinche verde, loxa flavicolis, piesodorus gildini, dichelus furcatu, edessa meditabunda, y después tenemos las especies benéficas, donde tenemos los podisus, podisus nigrifinus, podisus nigrolimbatus, y vamos a ver que son depredadoras importantes, porque depredan larvas del epidóptero. Cuando veamos el epidóptero, vamos a ver que son las muy importantes en cultivos extensivos, entonces las cinches se convierten en depredadores de importancia. Dentro de los pentatómides les dije que teníamos un grupo, que son el complejo de cinches que afectan a la soja. Fíjense que son las especies más o menos que le nombré, pero dentro de las de mayor importancia tenemos nesara viridula, piesodorus gildini, edessa meditabunda, y dichelus furcatu. Abajo tiene una diferenciación de cómo son los huevos de cada uno, y las ninfas de cada uno. Si ustedes me preguntan a mí, ¿es importante saber cómo es la posición de una chinche a campo? Ustedes cuando vayan a monitorear, no van a monitorear huevos de chinche, pero a mí me parece que sí es importante poder diferenciar en el campo, que ustedes sepan cómo son los huevos de chinche. Si ustedes observan un poquito van a ver que, individualmente cada huevo tiene una forma de barrilito, que es bien característica, no llegan a ser esféricos, sino que tienen más vale la forma de un barril. Y por otro lado, tienen un cierto orden al hacer las oviposiciones. Son bastante geométricas. Las oviposiciones son o en dos hileras, o la de la chinche verde, que es un poco más grande, pero siempre mantiene como una cierta geometría, digamos. Ahí tienen la diferenciación de los huevos de estas cuatro chinchas, que son las más importantes del complejo, y los estados ninfales, que si bien nosotros decimos en una paurometabolía, los estados juveniles son muy parecidos a los adultos, al no tener las falas, hay algunas diferenciaciones, y a veces los primeros estadios ninfales son un poco distintos a los últimos estadios ninfales. Ahí tienen una guía, como para que ustedes puedan diferenciarlo. Nesara vididula, que es una de las más abundantes, vamos a ver después con Piesodorus y Lini, si bien la abundancia va cambiando con el correo de los años, pero últimamente entre Piesodorus y Nesara son las con que mayor abundancia aparecen. Ahí tienen el ciclo completo para que vean el estado de huevo, una vez que eclosionan esos huevos, nacen las ninfas que pasan por cinco estadios ninfales. Acuérdense que se alimentan de lo mismo que el adulto, y que cuando nosotros hacemos un recuento en el campo, las ninfas cuatro y ninfas cinco comen a la par de un adulto. Entonces, cuando vamos a hacer un monitoreo, por eso les digo que es importante diferenciar las ninfas, estas ninfas también se cuentan cuando hacemos el monitoreo, porque el nivel de consumo es el mismo o muy parecido al consumo del adulto. Tienen reproducción sexual, como ya dijimos. Si tenemos que decir cómo es el ciclo, podríamos decir que el ciclo de los pentatomos los podríamos generalizar, no que vamos a decir cada especie un ciclo distinto, podríamos generalizarlo en un ciclo donde los adultos pasan el invierno generalmente protegidos, debajo de la corteza de los árboles. Una vez que empiezan los calores o la primavera, empiezan a reproducirse, ponen los huevos, y llegan a ser entre tres y cuatro generaciones por año. O decir, son multivoltinas. Una vez que en la primavera empiezan a salir de sus refugios y migran a los cultivos, como les dije antes, son plagas muy importantes en el cultivo de soja. Entonces fíjense, cuando un insecto es multivoltino, ¿qué pasa? Con el transcurrir de las generaciones, las poblaciones se van haciendo cada vez más grandes. Entonces va a coincidir la tercera o cuarta generación con un pico poblacional, y a su vez con el ciclo donde las hojas están en momento crítico para el ataque de las chinchas. Entonces eso es importante cuando hablamos de por qué un insecto tiene una, dos, tres, cuatro o cinco generaciones. Porque cuando se van sucediendo las generaciones, va aumentando la población de las minas. ¿Qué tenemos en cuenta cuando vamos a hacer el monitoreo de las chinchas en soja? Tenemos que saber el estado fenológico en que va a producir o se va a alimentar. La especie de chinche. El estado de desarrollo de esa chinche y el nivel poblacional. Respecto al estado fenológico del cultivo, ¿por qué tenemos que saberlo? Porque hay un periodo crítico. El periodo crítico es desde floración a grano lechoso. De R3 a R5. En ese periodo las chinches pueden producir aborto, caída de vainas, semillas pequeñas y deformadas. Directamente grano lechoso, es decir que el grano no se forme dentro de la vaina. Si ataca cuando el grano ya está un poco más desarrollado, en R6, produce arrugamiento, depresión con manchas, blantesinas o marrones, retención foliar, que también es un problema importante, porque cuando la soja está llegando al fin de su ciclo, lo que nosotros queremos es que la soja se caiga. Y en ese caso produce retención foliar. Puede producir disminución en el poder germinativo de la semilla, pero muchas veces los ataques más tempranos producen más daño porque producen por ahí la caída entera de la vaina o el aborto completo de los granos. Ahí tienen algunas imágenes de los granos o de las vainas con el daño producido por las chinches. También tenemos que saber qué especie. Como les dije antes, las especies predominantes son la chinche verde Nesara vividula y la chinche de la alfalfa Piesodorus gildini. Si bien esta abundancia fue variando, en algunos años Nesara vividula predomina, en los últimos años predominó Piesodorus gildini. ¿Por qué es importante saber esto? Porque Piesodorus es una chinche que cuando ustedes, acá no lo pueden apreciar en la foto, la característica principal es esa franja oscurecida, enrojecida en el tórax, y es una chinche que es mucho más pequeña que las otras chinches que forman este complejo. Sin embargo, es mucho más peligrosa y cuando veamos más adelante los umbrales de daño, van a ver que tiene un umbral de daño menor, es decir, con menos cantidad de chinche produce más daño. Ahí tienen el dato, por ejemplo, que la chinche de la alfalfa, o sea Piesodorus gildini, produce el doble del daño por individuo que la chinche verde y ocho veces más que la chinche de los cuernos. Esta chinche, hay, digamos, dos teorías, o dos cuestiones que pueden hacer a que sea más perjudicial que las otras. Por un lado, la saliva tóxica que inyecta, que parece que es una saliva que es mucho más agresiva, y por otro lado, el momento de aparición. Aparece un poco antes y por lo tanto, los daños que produce suelen ser mucho más perjudiciales que por ahí los que producen las otras chinches. Ahí tienen solamente para que vean, fíjense, Piesodorus gildini, acá tenemos los distintos estados fenológicos, pero para un estado, fíjense, 0,6 chinches en el umbral de daño, en tanto que, por ejemplo, la de las cuernos son dos chinches. ¿Ven que el umbral de daño es más bajo? ¿Por qué? Porque el daño que produce es mayor. ¿Cómo hago el monitoreo de las chinches en el campo? Con lo que es el baño vertical. En realidad, cuando vayamos a una soja, siempre vamos a ir con un baño vertical, y además de monitorear chinches, vamos a monitorear, por ejemplo, el arroz del epióptero, pero para que tengan en cuenta que cuando vamos a monitorear chinches, vamos con un paño vertical, que se pone entre el surco, se golpean las plantas sobre el paño, el paño tiene un metro, y se cuenta todo lo que cae. Acuérdense lo que les dije antes, se cuentan los adultos y las ninfas 4 y ninfas 5, porque producen el mismo daño que los adultos. La familia Coreido es una familia que, como les dije, afecta más bien a cultivos hortícolas. Morfológicamente, tiene los fémures del tercer par de patas ensanchados, o con formas de hojas, que es muy común. Tienen tamaño más bien mediano, son alargadas, oscuras, y las membranas que están en la parte, las nervaduras de la parte membranosa del ala, corren en forma paralela. ¿Se acuerdan que les dije que hoy podíamos diferenciar a las familias por ese motivo? Bueno, en esta familia, esas nervaduras corren en forma paralela. También presentan glándulas odoríferas, y la representante más importante es la chinche del tomate, piquiapicta. Principalmente ataca solanáceas y cucurbitáceas, prefieren las hojas y frutos, y produce madurez desuniforme, deformaciones. Las chinches siempre son más perjudiciales cuando atacan los frutos. Porque como les dije antes, por ejemplo tomate, prefieren frutos más bien carnosos, entonces donde pican, además de producir el daño de alimentación, producen deformaciones, y producen la entrada de hongos, principalmente bacterias, lo que lleva después a que ese fruto pierda completamente valor comercial. Bien. Este es un mírido que ataca principalmente al algodón. Eso lo dejo para que lo vayan viendo ustedes, porque si no, no nos va a dar el tiempo para ver todo lo que queremos vender. Y también sepan que tenemos un gran grupo de chinches benéficas. Acuérdense, aparato bucal corto, de tres segmentos, en forma de gancho. Dentro de las familias más importantes tenemos la familia geocóride. Acá no tenemos un ciclo muy determinado. Acuérdense que los insectos benéficos siempre van a estar asociados con el ciclo de la plaga a la cual controlan. En este caso, los geocórideos, que son más bien chiquititos, se caracterizan morfológicamente porque tienen ojos muy salientas, se las llaman chinches ojudas, y depredan una gran variedad de insectos, desde trips, cochinillas, mosca blanca, pulgones, ácaros, huevos y ninfas de chinches y huevos del epidóctero. Los navidos, que son chinches más bien alargadas, de color ocre, en este caso, son depredadoras de otras chinches un poco más chicas o también depredadoras de pulgones. Los reduvidos, también depredadores, como son de tamaño un poco más grande, en este caso, depredan también chinches y otros insectos de tamaño un poco mayor, como pueden ser alguna labra del epidóptero. Y acá, como les dije, que tenemos la vinchuca, que es la transmisora del mal de chaga. Y otra benéfica que es muy importante es un antocórido que se llama orius, es una chinche que se caracteriza, los hemiletros tienen partes negras y blancas, son bien característicos, son de tamaño muy pequeño, pero son muy importantes y se las cría mucho en un laboratorio para hacer liberaciones, sobre todo en laboratorio, en invernaderos, para controlar ácaros, larvas chicas del epidóptero, huevos del epidóptero, crips, son excelentes depredadores, pero por su pequeño tamaño, muchas veces no las vemos en el campo ni las tenemos en cuenta. A su vez hay un montón de agentes que controlan a las chinches, dentro de ellas pueden ser predadores, donde podemos tener por ejemplo otras chinches que predan a las chinches, parasitoides, vamos a ver que hay un grupo de parasitoides que en este caso es una que la vamos a ver más adelante, que pone el huevo sobre el tórax de la chinche y después ingresa y la parasita, tenemos parasitoides de huevos de chinches y tenemos entomopatógenos, hongos que también hacen su control en el campo. Eso fue todo el grupo de chinches, les dejo además mucho material en el entorno para que puedan leer y ampliar respecto a esta presentación. Nos quedarían los otros subórdenes, el subórdeno Auconarrinca y Esternarrinca. En este caso son todos plagas, no vamos a encontrar individuos benéficos, por lo menos de lo que le damos nosotros. Acuérdense que dentro de la entomología y de la zoología es tan grande el número de individuos que nosotros no podemos dar, damos solo lo que nos parece que es más relevante para nuestra zona. Ténganlo en cuenta porque yo les voy a decir son todos plagas y por ahí después ustedes pueden encontrar en la bibliografía algo distinto. Dentro de los Auconarrinca dijimos que tenemos todos lo que son chicharras y chicharritas. Yo no me voy a detener en la presentación pero sí les doy material y les doy después el powerpoint completo para que ustedes puedan tener más detalles. Dentro de los Hicálidos tenemos la chicharra que se agigan y ahí lo más importante es el tipo de metamorfosis que son hipometábolos, ¿se acuerdan cuando vimos metamorfosis? Después tenemos los membrácidos. Los membrácidos se los amo porque son unas chicharritas que las vamos a ver mucho en el campo pero que hacen muy poco daño por lo menos en los cultivos que tenemos nosotros en la zona. Por ejemplo, en alfalfa las vamos a encontrar mucho sin embargo el daño que produce es mínimo y lo más importante de esas familias es que presentan un pronoto muy desarrollado. Los cercópidos ahí lo importante de esta familia es que son las chicharritas de la espuma y los delfácidos donde tenemos el delfacodes cuchelli que es la transmisora del mal de Río Cuarto. Nosotros a esa no la tenemos en nuestra región pero sí en la zona de Córdoba se la ve mucho. Les voy a hacer solo esta aclaración respecto a las chicharritas de la espuma que los cercópidos que vamos a ver que todos los emitros en general son de dietas muy líquidas sobre todo estos dos subórdenes donde mayormente se alimentan de floema por lo cual incorporan mucha agua a sus dietas y en el caso de los cercópidos tienen lo que se llama unas glándulas de Batelli unas glándulas que producen un movimiento que hace que formen esta espuma y abajo de esa espuma colocan todas sus colonias neonatas o sea todas las ninfas las van colocando para protegerlas debajo de esa espuma y es lo que nosotros conocemos como árboles que lloran cuando uno pasa abajo de un árbol y ve que le cae agua y uno dice los árboles que lloran no y en realidad es esta chicharrita que está haciendo todo su ciclo de vida juvenil abajo de esa espuma quería hacerles esa aclaración el resto de lo que vemos de chicharras y chicharritas lo pueden ver tranquilamente en el entorno después tenemos un grupo muy importante para nosotros que son la familia afiride que tenemos todos los pulgones pulgones que afectan alfalfa pulgones que afectan cítricos pulgones que afectan a los cereales los pulgones vamos a ver que como característica principal son bastante específicos los pulgones van a atacar una planta en especial o un grupo por ejemplo cereales pero no se van los pulgones que atacan cereales difícilmente los vamos a encontrar en alfalfa los pulgones que afectan al alfalfa no lo vamos a encontrar en los cereales son bastante específicos después tenemos filoxéride que bueno también si bien es más común en la BIT lo tienen mencionado y tienen su ciclo para que lo vean y después tenemos otro gran grupo que son las cochinillas dentro de las cochinillas las vamos a diferenciar entre las cochinillas que tienen cierta movilidad que no tienen escudo y las cochinillas con escudo y por último los aleiródigos que son conocidos como moscas blancas que también son plagas muy muy importantes en invernadero ténganlo en cuenta lo vamos a ver más adelante vamos a pasar entonces directamente salteamos todo esto que es la parte de las chicharras y chicharritas y nos vamos al subronder esternorrhincha los esternorrhincha entonces tienen el rostro ubicado en la parte posterior pareciera originarse entre las patas delanteras las antenas no son cetáceas como en el grupo anterior tienen varios antenitos vamos a encontrar formas ápteras y formas saladas y como les dije antes tenemos por un lado los afídides que son los pulgones el filoxérido aleiródido que son las moscas blancas y después todas las cochinillas yedudocóxida cóxido diaspídides y margarol bien la primera familia que vemos son las familias afide donde tenemos los áfidos o pulgones los pulgones son insectos de cuerpo blando bien característico y como característica importante es que por un lado que pueden tener formas ápteras y formas aladas acá tenemos una forma alada y una forma áptera ¿cómo sé yo que un insecto es un pulgón y no es otra cosa? lo primero que le vamos a mirar es lo siguiente la presencia de estos cornículos al costado del abdomen que es característico solo de esta familia y un apéndice en la parte posterior que se denomina cauda esas como características importantes después las antenas que pueden tener entre 5 y 6 segmentos eliminan sustancias azucaradas por la cauda lo que hace que muchas veces la presencia de pulgones esté asociada con fumaginas y con hormigas cuando veamos por línea de pulgones vamos a ver muchas hormigas dando vuelta que en realidad al pulgón le viene bien porque lo usa como protección de sus enemigos naturales bien eso como características morfológicas ahora dentro de la biología como dijimos los pulgones tienen partenogénesis lo vimos cuando vimos las distintas formas de reproducción y lo importante acá como les expliqué cuando vimos la partenogénesis es que son poblaciones que crecen exponencialmente se pueden producir entre 5 y 6 ninfas por día dependiendo obviamente de la temperatura y el estado adulto dura más o menos 6 días también dependiendo de la temperatura dentro del ciclo biológico de los pulgones se producen gran variedad de ciclos se pueden dar distintas formas en todas las colonias vamos a ver que hay insectos ápteros y alados y a su vez pueden tener reproducción sexual alternada con partenogénesis y a su vez también pueden hacer que hagan todo su ciclo en un solo huésped o que lo hagan en dos huésped entonces vamos a tener los siguientes ciclos o los cíclicos tienen alternancia de reproducción sexual y partenogénesis partenogenética eso quiere decir especies anolocíclicas solo se reproducen por partenogénesis y ahí tenemos formas ápteras hembras ápteras y aladas especies monoicas es decir que no alternan plantas huéspedas hacen todo el ciclo en un solo huésped y especies dioicas donde alternan dos huéspedes taxonómicamente diferentes en dos épocas del año distintas el porcentaje de individuos alados que hay en una población no tiene que ver con que haya reproducción sexual o partenogenética está relacionado con un porcentaje que viene marcado genéticamente o sea nosotros en cualquier población que encontremos va a haber un porcentaje de alados que después vamos a ver que puede aumentar dependiendo de algunas condiciones este ciclo que les voy a mostrar es como si fuera el ciclo completo de los que vimos antes sería un ciclo que o lo cíclico porque hay alternancia de reproducción sexual y partenogenética y dioico porque vamos a tener dos huéspedes uno primario y uno secundario a grandes rasgos el ciclo de los pulgones tiene un huésped primario que generalmente es una especie leniosa que suele ser una leguminosa donde el pulgón hace su fase sexual y un huésped secundario que a pesar de ser el secundario es el cultivo que a nosotros nos interesa es un cultivo herbáceo es el que se da durante la época de verano en tanto que el huésped primario hace la fase en el invierno entonces el huésped lo que es el huésped secundario en el ciclo del pulgón sería el cultivo que a nosotros nos interesa agronómicamente el pulgón ¿qué hace? hay una hembra me gusta empezarlo más por el huésped secundario porque me parece que es más claro pero en el huésped secundario hay hembras que se van reproduciendo por partenogénesis entonces decimos que son hembras virginóparas que por partenogénesis vuelven a dar hembras virginóparas que por partenogénesis vuelven a dar hembras virginóparas son virginóparas porque no hay cópula no son secundadas por los machos y entonces ahí tenemos poblaciones que crecen rápidamente dentro de esa población vamos a tener individuos ápteros pero también vamos a tener individuos alados como les dije antes la proporción de alados viene marcada genéticamente pero ¿qué pasa? cuando empieza a haber alguna condición adversa como puede ser que el alimento haya perdido calidad nutricional o condiciones climáticas que sean desfavorables para el pulgón empiezan a producirse hembras que tienen la capacidad de ser sexuadas es decir que nos van a dar individuos que primero van a migrar al huésped primario y van a dar machos y hembras que en ese huésped primario que dijimos que era una especie leñosa generalmente una leguminosa van a poner un huevo que va a ser la forma de resistencia invernal entonces ¿para qué usan ese huésped primario? para poner el huevo que es la forma de resistencia invernal de ahí cuando las condiciones empiezan a ser otra vez favorables empiezan a dar otra vez hembras van a tener distintos nombres pero hacen a la función que van cumpliendo dentro del ciclo no tiene mayor importancia lo que es importante es que ustedes entiendan cómo es el ciclo entonces dan hembras que otra vez van a volver a ser aladas y van a migrar al huésped secundario y así se va a completar el ciclo lo vamos a ver acá un poco más despacio para que ustedes lo puedan entender entonces dijimos hay un huésped primario y un huésped secundario el huésped secundario es el que nos interesa a nosotros generalmente va a ser un cultivo herbáceo puede ser por ejemplo una alfalfa en ese huésped secundario vamos a tener hembras virginóparas que por parte de no génesis se van a estar reproduciendo y van a seguir dando hembras virginóparas y van a ir aumentando las poblaciones formando colonias en esa población vamos a tener individuos alados ¿qué pasa? cuando empieza a haber condición adverso empiezan a aumentar la proporción de aladas ¿por qué aumentan la proporción de aladas cuando la condición es adversa? porque es la única que si bien no tienen un vuelo evolucionado pero se pueden dejar llevar por el viento y migrar hacia lugares de refugio o hacia algún otro cultivo pero si la condición llega a ser mucho más adversa todavía empiezan a dar las hembras sexuadas que son las que van a migrar al huésped primario y van a dar machos y hembras que se van a reproducir por reproducción sexual y nos van a dar el huevo que es la forma de resistencia invernal cuando la condición vuelve a ser favorable se vuelve al huésped secundario y se siguen reproduciendo por partenogénesis ¿qué pasa en nuestra zona? vamos a ver que como la condición no llega a ser tan adversa nosotros vamos a tener un ciclo donde solamente vamos a tener la reproducción por partenogénesis en el huésped secundario ¿sí? solo en algunos pulgones que lo vamos a ver más adelante tenemos todo el ciclo completo si no solo vemos se da la parte de la partenogénesis en el huésped secundario o sea hembras virginópolis para que por partenogénesis vuelven a dar hembras virginitas ¿qué daño producen? enrulamiento amarchitamiento deformación muerte de brotes apicales transmisión de enfermedades producción de melasas y fumaginas típico daño de los aparatos bucales picadores y toros ahí tienen algunos ejemplos por ejemplo cuando están es muy común ver pulgones en rosa ahí van a ver que ese pimpollo después generalmente no se abre si el ataque es muy severo el enrulamiento de las brotes terminales también es muy común en el ataque de pulgón y otra cuestión es la transmisión de virosis en la transmisión de virosis como vimos en una clase anterior hay varias asociaciones entre el vector que es el pulgón o el insecto y el virus para el caso de los pulgones hay dos asociaciones principales digamos con un virus no persistente y persistente el no persistente ¿qué quiere decir? que el virus solo ingresa al aparato bucal del pulgón por lo cual el tiempo en el que lo va a poder transmitir es muy corto pero esta forma esta asociación con el virus no persistente es muy importante en los pulgones alados principalmente porque los pulgones van haciendo picaduras de prueba hasta que encuentran el lugar donde definitivamente se van a alimentar en esas picaduras de prueba el pulgón va transmitiendo el virus en cada picadura que hace si bien lo hace más a nivel de la epidermis pero lo transmite mucho en cortos periodos de tiempo cuando la asociación es con un virus persistente el virus ingresa hasta el sistema digestivo del pulgón por lo cual lo puede llevar durante mucho más tiempo y transmitir durante mucho más tiempo y fíjense que los pulgones se alimentan del floema a diferencia cuando hacen la picadura de prueba entonces también transmiten el virus al floema de las plantas dentro de todos los pulgones que vemos como relevantes para nuestras zonas tenemos lo que son los pulgones de la alfalfa en alfalfa tenemos cuatro pulgones principales el pulgón azul que es acidosifum condoi el pulgón verde que es acidosifum pisum teruafis trifoli que es el pulgón manchado y afis craxibora que es el pulgón negro fíjense que son bastante fáciles de diferenciar uno de otro lo que más nos podemos confundir es el verde con el azul se viene el verde un verde bien brillante y es como más grande el azul tiene un tamaño un poco más pequeño y también vamos a ver que hay diferenciaciones en cuanto a características de cada uno te los dejo eso para que lo vean directamente en el en el powerpoint que les subía al entorno después tenemos una serie de pulgones que afectan a los cereales y que si bien muchas veces en la época por ejemplo donde tenemos trigo no es una época donde tengamos muchas plagas pero a veces los pulgones atacan cuando el cultivo está en estado de plántula y pueden ser sumamente perjudiciales y llevar directamente a la muerte de la planta les dejo acá porque se me termina el tiempo cuáles son los pulgones de los cereales más importantes para que ustedes puedan verlo también tenemos pulgones que atacan cítricos donde atacan los brotes terminales el pulgón misus pérsica que es muy importante en hortícola es un pulgón que lo vamos a encontrar en muchos huéspedes en durazno como huésped primario en el invierno pero también un gran número de cultivos silvestres y también cultivos hortícolas principalmente y tenemos el grupo de los aleirodidos los aleirodidos se denominan moscas blancas porque parecen moscas pero en realidad son enípteros y son una plaga muy importante como les dije en invernadero tienen la metamorfosis dentro de las formas que vimos es una neometabolía es como si fuera una metamorfosis con un estado como si fuera una metamorfosis incompleta pero donde hay un estado de quietud que después da un adulto que es bien distinto a las formas juveniles tienen una forma de oviposición muy característica que es en forma circular se fijan con el aparato bucal y van girando entonces es una oviposición bien fácil de identificar y ese huevito que ponen además tiene un pequeño pedúnculo producen daños muy importantes porque están muy asociados a la presencia de fumagina por lo cual después los cultivos en el caso de las hojas pierden totalmente su capacidad fotosintética y en el caso de los frutos pierden mucho el valor comercial se la monitorea con trampa como la mayoría de los insectos que vamos a tener en invernadero con trampas pegajosas son unas trampas a las cuales el insecto se adhiere y de paso sirve para controlarla y para terminar las cochinillas cochinillas tenemos con escudo y sin escudo dentro de las que no tienen escudo tenemos los pseudocóxido y los margaródidos y con las que tienen escudo coxidae y diastilidae igual que el resto de los insectos que estuvimos viendo ahora las cochinillas succionan sabía de las plantas como muchas veces se ubican en todas conjuntas pueden producir deformaciones melazas fumaginas entrada de vectores para hacer patógenos para las plantas deformación pueden producir agallas dentro de las cochinillas que tienen escudo dijimos cóxido y diaspidide ¿cuál es la diferencia? los cóxidos tienen solo un velo dorsal y tienen esa forma bien como de caparazón suelen ser como más más grande con una forma más más conversa en tanto que los diaspidides tienen tanto un velo dorsal como un velo ventral y el cuerpo de la cochinilla queda en el medio de esos dos escudos las cochinillas tienen un ciclo donde los huevos generalmente están debajo del escudo el macho en el caso que haya porque se pueden reproducir por reproducción sexual por partenogénesis y hay casos de mafroditismo el huevo y el primer estadio nymphal generalmente lo pasan debajo del escudo de la hembra adulta y luego se empiezan a dispersar durante el segundo estadio nymphal una vez que encuentran el lugar donde se van a alimentar tienen un estilete un aparato bucal muy largo se fijan retraen las patas y las antenas es como una forma de regresión parasitaria empiezan a construir su escudo y después no se mueven más durante todo su ciclo de vida y dentro de las cochinillas sin escudo tenemos los pseudocóxidos y los margaródidos los pseudocóxidos son móviles se mueven y tienen como una sustancia pulvulenta sobre la superficie del cuerpo se agrupan muchas juntas y bueno y el daño sigue siendo el mismo que producen por lo general todas las cochinillas y las margaródidos son tienen un sacovígero es bien característico el cuerpo de la cochinilla es este tienen un sacovígero se llama Iceria pulchasis cochinilla canalada australiana porque ese sacovígero tiene como canaletas y australiana porque en realidad esta especie fue introducida por error a muchos lugares del mundo y tuvo que ser necesario buscar un enemigo natural en australia que en nuestro caso tenía condiciones climáticas muy similares y se trajo una vaquita que se llama Rodolia cardinalis y fue la primer el caso exitoso de introducir un enemigo natural para controlar una plaga y se instaló perfectamente en nuestro país tanto la plaga como su enemigo natural abajo del sacovígero se pueden ver los huevos y las formas juveniles y esta es la vaquita Rodolia cardinalis de la que yo les hablaba y los agentes de control biológico que controlan pulgones y cochinilla tenemos una gran diversidad tenemos dentro de los depredadores algunos sírfidos que son dipteros que lo vamos a ver más adelante coccineridos que también lo vamos a ver la clase que viene chinches la orius que les hablé anterior parasitoides después les voy a pasar una foto de pulgones parasitados este es el parasitoide que se pone un huevo adentro del abdomen del pulgón hace todo su ciclo y el pulgón toma esta forma de momia le decimos nosotros se pone de color ocre en forma globosa y luego de aquí le hace un agujerito por arriba y sale un no adulto del parasitoide o bien le hace una camarita por debajo del cuerpo después tenemos un montón de entomopatógenos hongos bacterias y virus que también afectan a pulgones y cochinos bueno un resumen un poco rápido porque es un grupo muy importante de plagas de todos modos no se preocupen ya les digo en el entorno tienen todo el material completo más bibliografía adicional y después cuando veamos las plagas por cultivo todo esto lo vamos a ir repasando así que espero que les haya servido por lo menos para que tengan una explicación y puedan ver qué es lo más relevante del tema y lo demás lo pueden ver sin problema en el entorno virtual y espero su consulta cuando quieran por medio del entorno del whatsapp del instagram o del facebook muchas gracias y nos vemos la próxima y